¡Listo! Salieron al combate participantes de la Copa Confraternidad del Caribe 2022. Rápidamente, el de República Dominicana, Cadete, toma el comando del evento. Viene el panameño Sol Dorado para el segundo, a medio cuerpo de Sol Dorado. En el tercero, la supercampeona Sandovalera. En el cuarto, el boricua, el salsero. En el quinto, a pistos. En el sexto, el de Panamá, el SAR. Seguidamente, viene apareciendo Canceler de República Dominicana. Entre caballos, Daniel Oll, el de Freud. Van juntitos ahí. Se queda en el penúltimo, el mexicano, el Santo. El último lugar para el panameño, Torpintén. Rompen el primer cuarto de milla, 23 segundos clavados. Desembocan en la recta de arriba, siempre con Cadete al frente. El dominicano, medio cuerpo en la punta, sobre Sol Dorado. Y la llegó a Sandovalera, que con Jara, ya comienza a presionar por el lado exterior. Del primero al tercero, tan solo cuerpo y medio. A dos cuerpos en el cuarto, a la expectativa, el salsero. Luego para el quinto, el SAR. En el sexto, a pistos. En el séptimo, el de Freud. Seguidamente, en el octavo, Daniel Oll. En el noveno, el Santo. A continuación, Torpintén. Se queda Concelor. En el último lugar, 47.4. La marca para la media milla, Sandovalera. Por el lado exterior, se va con Sol Dorado. De poder a poder, ya domina Sandovalera. Abre un cuerpo de diferencia, viene atacando el de Freud. Ahora para el segundo. Y el salsero, se mete en la pelea Sandovalera. El de Freud, el de Freud, Sandovalera en un mano a mano. En el tercero, el salsero. Y el Santo de México se mueve por fuera. En 72.4, los 1.200. Ingresan en la emocionante recta. El de Freud está tomando el comando. Ataque el mexicano, el Santo afuera. El Santo en busca del de Freud. El de Freud, el Santo. El Santo, el de Freud. Cabeza a cabeza. De poder a poder. El de Freud de Venezuela. El Santo de México. Se quieren caer las tribunas. El de Freud, el Santo final dramático. Adintro. Venezuela. El de Freud. En el segundo, el Santo. En el tercero, el Sar. En el cuarto, el salsero. Luego a Pisto. Daniel Ol. Sandovalera. Turpentine. Sol Dorado. Concelor. Cadete en el último lugar. Aplausos. Que ganó el de Freud de Venezuela. Con el Wizard José Luis Ortiz. Hay fotografía. Vamos a esperar. No nos vamos a adelantar. Entiendo yo que ganó el de Freud. Y mantengo mi apreciación. Damas y caballeros. No defraudó esta carrera. Para mí la más emocionante. Llamen al cardiólogo. Por favor. El Wizard José Luis Ortiz. Gana Venezuela el de Freud. Arpa 4 y Maraca. Como dice El Dizán. ¡Viva Venezuela! Arrasando en la serie hípica del Caribe. El tiempo de la carrera. 123.4. Ahí está Juan Carlos.